¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me siguen y me mandan un videito, me hablan ellos, hermano, podéis reaccionar a este videito y los cabros le ponen, bueno, ya, bacano, hermano, yo reacciono. Y si no son artistas, hermano, igual, pues mándenme un video, hermano, si es que este loquito le pone, bueno, reacciona y me mandan el perfil del brother de Instagram y ahí lo etiquetamos. ¡Ya! ¡Eso! Nos vamos a ir con un videito, hermano. Bueno, estos brothers, yo les he hecho varias video reacción, en videos anteriores les he comentado hartos detalles que tienen las producciones de ellos, pero me gusta, hermano, que son motivados estos locos, weón. Me gusta que son motivados, así el video sea el video más penca que hay en la vida, pero los locos son motivados y le dan el corte y hacen un video, hermano, con la guaya que sea. Así que, ¡por eso los estamos apoyando! ¡Ya! ¡Eso! Vamos a ir al video, hermano. Esto se llama Haciendo el Amor, se llama el brother Martincito Glock y Lea de A7. Así que vamos a ver qué pasa con estos cabros. ¡Dale su corte, perros! Sí, hermano, hay que darle corte nomás, vos ahí, hay que... ¡Ah! ¡Ah! Sí, hermano, hay que darle corte nomás, vos ahí, sí, hermano. Sí, hermano, hay que darle corte nomás, vos ahí, hay que dejar la calle a un lado y ponernos al 100 en la música y en breve se nos va a dar. Vamos a pegar un palito en mi sangre, vos sabés que todos lo hacemos para ayudar a la familia. Estamos con el medio aquí. ¡Ya estoy con el medio aquí, hermano! A ver... Ah, espérate, calmado, lloro, calmado. Haciendo el Amor, Martincito Glock, Lea de A7, producción... ¡Dímelo, Daxter! ¡Dímelo, Daxter, en la casa! Pa' ti, baby, escucha. A ver... Mami, tu y yo, chingando en Miami, dale, muérdeme eso, mami, yo sé que te... ¡¿QUÉ?! Espérate, espérate, tí. Mami, tu y yo, chingando en Miami. Mami, tu y yo, chingando en Miami, a ver... Mami, tu y yo, chingando en Miami, dale, muérdeme eso, mami, yo sé que te dan ganas de estar con este cantar. Ya, eso como que nos pega mucho en la pista. ¡Ya empezamos mal! Mami, tu y yo, chingando en Miami. Sé que cuando estás solita, tú y a mí me llamas. Sé que... ¡Eh, espérate, 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 espérate! Tú y a mí me llamas... Y ahí está desafinado, pero no importa una raja, hermano. El loco le empezó bien. Mami, tu y yo, chingando en Miami. Sé que cuando estás solita, tú y a mí me llamas. Ahí está desafinado, hermano. Sé que todavía quedan ganas. mío te vas a buscar una noche tu hijo los dos haciendo el amor este hecho estuvo acá el hermano ahora una noche tu hijo hermano ese efecto en los audífonos de efecto se escucha la una noche tu hijo los dos haciendo el amor tu hijo perdiendo el control dale vamos a ver a ver a ver qué está pasando aquí esa toma si yo no me equivoco es de otro vídeo una noche tú y yo los dos haciendo el amor tú y yo perdiendo el control si yo no me equivoco esas tomas son de otro vídeo vamos a estudiar donde nadie nos vea yo sé que te gustó el cordón y el río la correa no sueño y con tu polo los cielos yo todavía no sé cuál es cuál hermano todavía no sé cuál es cuál pero a este brother siento que todavía le falta un poco hermano siento que todavía le falta un poquito porque siempre se sale del vídeo hermano como que se apura mucho en el beat y termina cantando cualquier hueá fuera de la pista no te jodas escuchándome se toca te robo y te llevo a dar un buen tiempo viste ya hermanito esto es consejo para vos no sé quién es el marticito globo leanea 7 la hueá es que tenís que esperar a que la pista tome su tiempo hermano y no apurarte con las letras como yo le he dicho mil veces a todos los cabros hermano no necesitan cincuenta mil letras hermano no necesitan cincuenta mil letras cincuenta mil frases weón cincuenta cuatro cincuenta frases así es de más un tema hermano me gusta con los tablas y de marihuana yo sé que tú me verás en tu cama qué pasó qué pasó qué pasó ahí no te jodas escuchándome se toca te robo y te llevo a dar un buen tiempo me gusta con los tablas y de marihuana yo sé que tú me verás en tu cama oh hermano y todo ese espacio vacío ahí qué pasó mami tú y yo chingando en Miami oh hermano espérate espérate cuartos segundos de espacio vacío fueron tu cama mami tú mami tú mami tú y diecisiete segundos hermano de puro espacio vacío en la pista eso no puede ser hermano no puede ser y menos ahí a la mitad hermano Última vez, maldita sea, última vez que dejas 17 minutos De pista vacía ahí en la mitad, hermano Última vez Tienes ganas de estar con este cantante Yeah Oh Y ahí me he puesto mejor Tú y yo solo una noche que no podrá olvidar Sé que quedan ganas de más yo te paso a buscar Dime qué es lo que tú quieres Mami, vámonos tú y yo una noche loca Yo quiero ser el que te provoca Mami, yo te beso esa boca Sí, este loquito le da más el corte Lo hacemos escuchando topas Vámonos en la droga Yo sé que tú queréndote me hagas la loca ¡Esto! Loyalty ¡Loyalty! Vá acá, mi brother A pesar de que tienen hartos detalles, hermano Siempre le han dado el corte Estos locos son motivados Me gusta la actitud, hermano Eso es lo que vale De verdad es lo que vale, hermano Así que nada, hermano Sigan dándole su corte nomás Sigan tirando para arriba, hermano Que con perseverancia se puede todo, hermano ¡Ya! ¡Eso! Les voy a dejar el videito aquí abajo, hermano Para que vayan y le dejen su like a los brothers ahí Que siempre están mandando videos Y... Me gusta que son motivados, hermano, man Hay uno de los brothers que le pone menos que el otro Pero... Pero son motivados, hermano Porque siempre están tirando videitos Hasta grabados en el teléfono, hermano Si... Aquí no tiene que ser un video de 500 lucas ¡Ya! ¡Eso! ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Nos largamos! No olviden suscribirse al canal, mi gente Aquí abajo César Music Van a activar la campanita, hermano Se suscriben al canal Y le dan todo el color del mundo ¿Y qué va? Instagram Instagram, mi gente Vayan y me siguen en Instagram César Music Con X Al final Así que eso Vayan Me siguen en Instagram Si son artistas, hermano Me mandan un video Le dan todo el color del mundo Y ahí nos apoyamos, hermano Yo reacciono al video Y todo lo más Y los cabros Nos conocen ¿Ya? ¡Eso! ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Nos largamos! ¡Te lo dijo César Music en la casa, perro ¡Una vez más! ¡Ya, perro! ¡Uah! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos!